¿Qué pasa con el cardenal emérito Norberto Rivera Carrera? ¿Qué pasa con el cardenal emérito Norberto Rivera? Las investigaciones señalan que ahí fue llevado y abandonado por su cómplice. ¿Qué pasa con el cardenal emérito Norberto Rivera? La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a través de las entrevistas a testigos, y mediante el análisis de las cámaras del C5 se identificó la ruta de escape de los agresores hacia el Estado de México. La PGJ-CDMX generó la alerta de búsqueda para la zona centro del país, y más tarde las autoridades del Estado de México informaron que un individuo con tres heridas de bala fue ingresado a un hospital del Seguro Social ubicado en el municipio de Neocalpan, donde su estado de salud se reporta como grave. En este contexto, un testigo de los hechos reconoció al herido como uno de los participantes en el homicidio cometido la tarde del domingo. La Procuraduría Capitalina espera que la hora detenido esté en posibilidades de aportar su entrevista, en tanto se desarrollan los trabajos periciales correspondientes para acreditar su participación. Al mismo tiempo se consulta las bases de datos de la institución para determinar si tiene antecedentes penales, y se ha solicitado información a Plataforma México con el mismo objetivo. Las líneas de investigación están abiertas, y continúan las indagatorias Todas las líneas de investigación están abiertas, y continúan las indagatorias para recabar los datos que permitan ubicar y detener a los demás participantes, a efecto de llevarlos ante un juez de control para que enfrenten el proceso correspondiente. ¡Suscríbete al canal!